muy buenas chavales bienvenidos a la tele de hyrule bienvenidos una vez más aquí al pastizal un nuevo vídeo de final fantasy 6 como bien sabéis yo soy chapierre vamos a entrar aquí en este pueblo que creo que dando mi o móvil 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 y aquí 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 está lo que se necesita vamos a ir a la tienda d de pociones y esas cosas y aquí está el objeto que se necesita para que el gau venga con nosotros y tenemos que coger carne fresca vamos a coger las cinco carnes frescas vale porque sacia los estómagos vacíos vamos a comprar alguna que otra otra opción más vale también vamos a coger una otra porción más vamos a coger cerezas verdes vale como 30 con dios vamos a coger vamos a dejarlo en 20 cola de fénix sacó tiendas de lona es que no sé si me compensa más comprar 10 10 10 10 de lona perfecto y vamos a ir también a la tienda de armas que está aquí a la derecha izquierda perdón vamos a comprar está muy bien no sé en qué momento deja de obedecerme el emulador el mando no sé vamos a comprar aunque haya mucha arma buena vamos a comprar de momento las garras y el coquetsu vale para los que tenemos ahora vale y vale no me deja coger la garra con dos manos vale y tú puedes coger no puedes coger con dos manos vale pues nada con esto está bien por aquí y vamos a ver de armaduras rodela ya lo tenemos equipado por aquí el escudo pesado vendía mal por ahí vamos a equipar solo para los que bueno vamos a coger el sombrero mágico para cuando lleguemos a terra vale vamos a coger un yermo férreo es que pesa mucho es mucho dinero una coraza férrea vamos a ponerle la coraza férrea no cojón aquí coraza férrea baja la rapidez vale 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 creo que por aquí ya está bien y bueno vamos a por un down vale lo primero que vamos a hacer va a ser de la ira por cada lado y luego os voy a enseñar una historia que hay aquí en moblins que os sonará que hemos visto que tiene hambre el pobre vamos a darle la carne seca no sé si me pedirá más uuuh guau venga chico di algo pero que menudo crío más peculiar yo me llamo cian y este es sabid dos sabidu cian a mí quiero a mí quiero más comida lo sentimos pero no tenemos más sí hombre ahí consigue más a mí estás hecho un comino y tú asustado de mí quieres un par de tortas no quiero hacer daño a ti te la estás buscando venga también es que sabid es la hostia eres un hueso duro de roer guau divertido tú fuerte jeje 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 broma broma crees broma jeje cierre el pico jeje jeje por favor haya paz caballeros bueno caballero y vos el joven ha salvajado como he de dirigirme a vos 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 enfadado cian enfadado con excited enfadado con mi cian enfadado con mi escucha a su familia acaba de sé se argumentó les yo comprendo yo lo siento tenía que haberle puesto guau vale le voy a llamar guau a partir de ahora la edición guau no es perdón suena mala dejémoslo estar remover el pasado no cambiará nada señor guau tengo el presentimiento de que haremos muy buenas migas nos honraría contar con su compañía guau regala cosa guau da cian y esa bien regalo de gracias por comida genial vete a saber con qué morraña nos va a obsequiar ahora el tesoro de guau brilla 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 que se puede que puede ser algo que brille tanto el señor boss le gusta lo que brilla el señor boss es aquel de allá algo brillante a look le va a dar envidia en cuanto se entere el ladrón claro look quien el hombre malo a lo mejor roba tesoro a guau look bueno el oye presta atención cuando te hablan creo que quiere decirnos algo bueno de qué se trata aquí aquí la cosa que brilla aquí donde está sabín ahí moblis donde cian está el río trajo a vosotros guau está en la montaña media luna será no montaña de media luna hay cosa que brilla bueno partimos en pos de la montaña me pica la considerada por ver que es cuando la montaña media luna del chico vale y hasta aquí se queda la cosa porque tienes el porque tiene que acoplarse nos acoplarse nos alguien así señor boss deprisa tú quedas atrás se lo acabo de decir no me llamo señor boss que también sabines que es la leche vale y ahora parece un caos 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 quieres encontrar a gao primero elige salto un comando que sólo aparece mientras está en el pastizal vale sigue luchando en el pastizal y al cabo de un rato gao reaparecerá cuando reaparezca habrá aprendido los ataques de los monstruos contra los que luchabas cuando salto malos de los bichos que combatas cuando vuelva a o esconde cólera para que gao emplee los ataques que ha aprendido guau y ahora continuemos con la aventura oye tío este pavo es muy uy venga levántate y pírate de aquí adiós el gao este es un bicho bastante curioso vale montaña media luna niño salvaje ya tiene vida el tío ya tiene vida cólera vale hombre rata no es niño rata lobo plateado cuernecillo catagra al apión unidad may unidad may te o pues si que hay peña aquí ya me voy al principio mira hasta que llegue el final no se quita la flecha ya esto sólo pasa en el pastizal sólo en el pastizal tiene que hacer el salto para aprender la cólera vale y la montaña vamos a morir no quiero enseñaros va pues es que la unidad may te ya la tiene vale hombre rata también lo tiene vale guau guau soy guau a vuestro amigo amigo me uno otra vez vale pero este habrá aprendido nada porque el hombre rata ya estaba el may te también y el ves nada 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 vale iremos a la montaña a ver si puedo ir donde tenemos que ir supongo que a mobli vale vale no sé todo esto esto me raya ahora no sé si es que tengo que ir vamos a defender vamos a defender salto n venga o debería venir aquí ya y aprender el boom vale el guardia y el megalo ay se me ha muerto el colega guau guau soy guau me uno otra vez como era así respiramos buf vamos a ir a mobli este vale aquí vale no había fijado no me había fijado que es lo que lleva el niño así que le vamos a meter yo que sé pues lo que lleve lo que pueda llevar vale venga nos vamos aquí y vamos a enseñar voy a enseñar una historia que hay aquí que a mi al menos pues me me gustó cuando lo di vale este no me ha dejado subir y aquí si que me ha dejado meterme vale ay baja el tono me dice el niño bueno a ver hablamos con la chica no hace mucho tiempo un soldado herido de gravedad consiguió llegar a la aldea le curé sus heridas pero su estado no termina de mejorar parece ser que unas cartas que llegan desde maranda le dan aquello que necesita para mantenerse con vida vale y nos vamos a meter aquí y aquí hay un está el soldado vale soy de maranda cuando mi pueblo cayó ante el imperio me obligaron a alistarme en su ejército traté de escapar para no participar en el ataque a doma pero me persiguieron y la huida casi me cuesta la vida ahora ni siquiera puedo moverme ya no podré volver a ver a lola tengo una carta en el escritorio serás tan amable de acercármela os acordáis de un soldado que era de maranda que el general habla con él y tal cada día son más los soldados del imperio que patrullan las calles de maranda pero podemos vivir en paz ya puedo sentir la llegada de la primavera las plantas del jardín están a punto de florecer como estás estoy preocupada por ti como me gustaría poder estar a tu lado por siempre jamás por favor trata de recuperarte pero sin exigirte demasiado descansa con la certeza de que no pasa un solo día sin que piense en ti soñando con nuestro reencuentro lola me encantaría contestarle pero no tengo fuerzas ni para coger un lápiz vamos a ver si encuentro a alguien que le escriba una carta o que como este hombre que viene por aquí hola las palomas mensajeras son nuestro único nexo con el mundo exterior vale pues aquí hay un resto de palomas vamos a ver señor de modo que quieres mandar una carta a lola al nombre del soldado herido el envío de maranda sale por 500 giles enviada si necesitas algo si necesitas algo hazmelo saber puedo enviar tus cartas y papetes en cualquier rincón del mundo wow vamos a ir al sótano a ver que tiene ya sabéis que aquí hay un tío la entrada de la ruta serpentina se encuentra en el interior de la montaña media luna cerca del sur del continente al sur vale es bueno saber que la montaña media luna está al sur o la entrada está al sur vamos a ver esta caja si lleva algo no me parece muy bien voy a hablar con el soldado voy a ver si me da las gracias o le ha llegado ya la carta cuídate vale vamos a ver a ver aquí quiero ponerme mejor para así poder ir a maranda lola quiero verte vale pues nada le hemos mandado una carta a lola vamos a ver aquí hay preseas vamos a ver las preseas accesorios zapatilla y capa blanca la capa blanca que es capa de seda blanca y vale protege contra los estados capa y mudez joder 5000 me estoy quedando sin pasta me estoy quedando sin pasta espérate acabo de ver algo aquí una puerta vale osea que se puede recuperar salud aquí de gratis vale 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 eh duan y catherine tienen 16 años hay que edad tan maravillosa la primera era el amor osea me estas diciendo que son estos dos mmm y catherine mmm como dos pardelas ahí hay le more le more amores 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 el soldado que esta en esta casa no se encuentra nada bien por eso mamá dice que no gritemos mucho a ver la paloma oh la palomita a ver el perro wow wow tu ayer me fui de caza y juraría haber visto a un chaval al galope entre una manada de monstruos quizás sea todo producto de mis desbordante imaginación vale la tienda esta no te lo vas a creer la última vez que fui al pastita tiene un poco de carne a un grupo de fieras famélicas y justo en ese instante un niño emergió de entre las bestias trincó la carne y se fumó con ella vale estas son las pistas que nos dan vale es verdad que ha estallado la guerra recibe de una carta de que la mención has descendido por las cataratas increíble y eso que este año las aguas fluyen más turbulentas que de costumbre no hay quien llegue aquí vamos a ver que habla este otro a esta región le llaman el pastizal monstruos migratorios de todo el mundo se concentran en sus llanuras no te recomiendo salir del pueblo vete a saber lo que puedes encontrarte si y tu señorita has visto la casa que esta en las la niz y el norte el abuelo que vive allí ha recibido el ha perdido el juicio si se dice que abandono a su hijo porque pensaba que era un monstruo vale 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 pues ya sabemos quien es el hijo del viejo que se le va a la olla vale pues vamos al sur del continente vamos a encontrar conmigo ah vale se lo ha cargado el niño vamos al sur vamos a ver Debe de estar por aquí. ¡Ah! Aquí está el acceso. Vale. Vamos a matar esto. Vale. Vale, el ciprio. Ciprio. Tiene que estar aprendiendo todo lo que sale hasta esto último. Joder, ¿dónde está el niño? Venga, luego plateado y guardia. Venga, niño. Joder, ¿dónde coño está el niño? Satélite. Venga, antes de que muera nadie. Venga, uff. Sí que es jodido el... ¡Ah! Vale. Una boina verde más. ¡Spritzel! Vale. Vamos a curarnos. ¡Ay! Podría haber tirado con el boom. Vale. Hemos visto que en las preseas... Aquí no hay nada. Vale. ¿Y tú por qué estás así? Violentas corrientes oceánicas circulan por las rutas serpentinas. ¿Has oído hablar de ellas? Sí. Si tuvieras una escafandra podrías ir a Niquea sin problema. ¿A Niquea o vamos a Ikea? Venga. 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 Vamos a ver. Que llevo 20 minutos aquí. Llevo 20 minutazos. Y no sé si... Va a ser bueno... Dejarlo en la entrada de la montaña esa de los huevos. Y hacer la montaña de otro episodio. Venga. 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 Vamos a ver si consigo... Que el niño venga. Venga. Vale. Guau. No, no, no. ¡No, tío! Joder, con el trío los cojones. ¡Venga, va! Venga, venga, que sí. Vale. ¿Has tenido que aprender algo? Es que, mira, el guardia está aquí. La nube está aquí. Suspire, hombre rata. Esto, Belmodar. Vale, vale, ha tenido que ir aprendiendo algo porque es que... Fantasma. Este que ha estado por aquí, ¿qué es? Plium. Vale. Hombre, pues aprender algo ya ha aprendido. Vamos a ver. Aquí está la entrada. Vale. Bien. Bien. No sé cuánto va a durar la montaña esta, así que... ¿Hm? Se preguntan. Están atónitos. Están... ¿Qué coño pasa aquí? ¿Eh? Cian, eso que dice... Guau, que brilla tanto, está por aquí. ¿Y dónde exactamente dice que podríamos encontrar eso, señor Guau? Guau no acuerda. ¿Buscamos por aquí? Creo que no tenemos elección. Eh... ¿Será cabrito el niño? Vale. ¿Pasa algo, Guau? ¿Ves alguna cosa? Guau, 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 guau. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, un momento. Tenía 500 giles dentro. Guau, pedazo de ladrón. Anda que, señor Sabine, déjelo estar. Os lo pido de corazón. Ah, se me ha quitado pasta. ¿Me ha quitado pasta? No lo sé. No tengo ni idea. Vale. Seguramente voy a ir por todos los lados de esto. Y me bajo del vivo. Voy a tener coñas aquí del niño. ¿Ves? A ver. ¡Oh! ¡Una poción! ¿Será este el tesoro del señor Guau? No, no. Bueno. Tenemos una poción. Una poción es una poción, al menos. Bueno, aquí. Venga. No parece que esté por esta zona. Vale. El puente este, mal. Voy a ir a la otra zona del puente. Aquí nada. ¡Anda! Es eso. El tesoro que brilla. La escafandra. Tesoro. Tesoro. Eso no es más que una bola de vidrio mugrienta. Me parece que podríamos encasquetársela sin problemas. Quizá sea de alguna utilidad. Nos puede permitir respirar bajo el agua. ¡Vamos! ¡En marcha! Guau, 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 guau. Y ahora salimos por ese lado de la montaña. Vale. Los rápidos. Los rápidos. Serpentinos. Vale. Estos rápidos parecen bastante rápidos. Poca broma. Pero si queremos encontrar a los demás, a tiempo vamos a tener que mojarnos. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tiene miedo al agua? ¿Qué? ¡Vamos! ¡En marcha! Venga, guau. Cada vez estoy diciendo mejor el nombre. ¡Gau! Venga. ¡Bue! Y vamos con la escafandra. Bajo el agua. Pues yo no puedo hacer nada. Porque va por los rápidos por debajo del agua. Así que... Vale. Mira. ¿Qué hace el fantasma? Vamos a ver. Oh. Mejor. A no ser que me diga... Por dónde tengo que ir. Vale. Vale. La verdad es que da bastante pasta. Mira. Vamos a entrar en una cueva. Salir por aquí. Pero aquí hay un cofre. ¿Qué bien? Poción X. Salvemos al rápido de nuevo. La verdad es que no sé qué camino son los que me llevan, ¿eh? Vamos a ir por aquí. ¡Pero no sé! ¡Pero no! 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 Vamos a ver que hace el cartagra. Tenga. Uh, me lo han matado. Tío, me lo han matado. Me lo han matado. Hemos llegado. Qué guay. Vale, estamos en... Esto era Figaro, ¿no? Qué guay. Estamos ya en Figaro, ¿era? No, Nikea, Nikea. Vale, pues vamos a curar y lo vamos a dejar. Y lo vamos a dejar. Hostia, es que aquí los puestos... Anda, pero es que Nikea no la hemos conocido, Nikea. Aquí Nikea. 150 giles para recuperarnos. Y... El por aquí. Ole, los elixires que buenos son. Nos vendrán en algún momento. Bueno. Me parece que lo vamos a dejar... No sé por dónde. Voy a dejar el personaje. Llevamos un buen... Un buen puñado de capítulos con... Sabine, ¿eh? Bomba humo. ¿Será para escapar o qué? Eh, sí. Eh, ta, ta, ta. Vale. Garra de mitrilo, coquetcho. Lanza de mitrilo. Pues sí. Lleva otro arma. Podrá llevar la lanza. Vale. Escudo pesado. No hay nada. Sombrero mágico. Ya tenemos uno. La bandana. Kempogi. Túnica de seda. No tenemos ninguna. Todo para ella, eh. Estoy pillando todo para ella. El pub. Bueno, lo vamos a dejar aquí, chicos. Es que ya... Se alarga el vídeo mucho. Es que me encantan los pueblos, tío. Me encantan estos pueblos. Así que nada. Media hora de vídeo. Aproximadamente. Nuevamente. Otro vídeo también a los largos. Madre mía de mi vida. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale a like. Comentar. Compartirlo con vuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí, en la tele de Hyrule. Adiós.